Hay un camino de ilusión, romcel de vida cara a ti Son músicas, son das estrellas Entras, poder, pastor, natal Entregables conexións O mundo todo chega a terra Televisión espera, televisión en vela Una fiesta rasulir Televisión espera, televisión en vela O mundo todo para mí Préstame o teu rastejar Saber que estás junto a un de mil Sentir de preto teu sorriso Un misterio espectacular Sabudote tras dun cristal E podo chamarte amigo Televisión espera, televisión en vela Una fiesta rasulir Televisión espera, televisión en vela O mundo todo para mí Televisión en vela Televisión en vela Televisión en vela O mundo todo paraference ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video